Giorgio Paul, Giorgio, Giorgio Pues no me tengo que ir Giorgio Pauling Puta madre Porque me daba una pereza ¿Me tienes que ir? Si, me tenia, me tenia que ir Bueno, a ver A ver... Hace mucho que no caigo aquí, eh A los hangares, tú Mira que raro, porque yo antes solo caía aquí Al principio Tiene bastante gente, eh ¿No viene nadie? ¿Hangares? Eh, no A la derecha les tenemos Les tenemos a la derecha, eh Vale Una M4 Ok Mierda ¿Eras tú? Si Yo tengo puto chaleco, tío No Coge el casco del tres hijo de la grandísima ¿Qué hace ese? Mira ¿Dónde están, tío? Eh, no sé Yo he matado a uno, pero... Voy a buscar a ver si veo algún chaleco, casco... ¿Qué casco tengo del tres? ¿El chaleco o nada? Joder, ¿no? Veo uno del tres ahí Alaga de la gaza, tío ¿Estás safe? Sí, pero está a tomar por el culo, eh Nada, nada Casco del dos aquí si quiero Vaya tortón me han pegado, tío Se hable con el tres, tú No veas ¿Para dónde están? No tengo ni idea, tío ¿Pega uno? Casco hasta arriba, hasta... Enfrente, enfrente, en 75 Yo en 5 veo uno No sé si le he dado Abajo está el pibe Un segundo que... Recargo el ADP Esto tarda tres años luz, más o menos Silencio, silencio Vale Hay una arriba, la he visto Pero a tomar por el culo Vamos a rodear por aquí Voy a uno por aquí, eh Mirale ¿Vamos por el culo? ¿Vamos por el culo? ¿Vamos por el culo? ¿Vamos por el culo? ¿Pero por qué se buguea el loot? Espérate tú Te voy aquí a otro Te voy aquí a uno, encima ¿Encima de ti? Sí, por aquí encima mío Le veo, le veo ¿Qué lo haces? Bueno Muerto, muerto Vale, píate tú el car si quieres ¿Está arriba el tío? ¿O ha caído? No, no, está arriba En teoría, yo lo he visto arriba la última vez Maybe ha caído, pero... Tienes un M4 aquí, eh Ah, pues ha caído Tienes M4 en la torre, ¿vale? Tengo, tengo, tengo Espérate, dejo el... El VALLETS LOOPS ese Mierda Veo uno enfrente, en 325 En 325 Muerto Había otro más arriba también, en 325 En los contenedores Ha bajado ¿Vamos a avanzar? Sí, subimos, eh Sí, le, le, le Está ahí Sí, a mi izquierda Muerto Madre mía, va full 3 este también, ¿no? Sí, la gente va que flipas, tú Tiene una escara ahí, que de momento no la quiero ¿No tengo mira? No, tampoco He pillado la por 8 ahora para el car Hay otro por 4 Hay otro por 4 de momento El otro que has matado, ni idea, ¿no? Mmm... Aquí arriba estaba, pero no, no tiene nada He pillado el car y el de esto Vale Subo, hay más gente Y el chaleco He oído tiros también, sí Por... si no me equivoco, por su doble, ¿no? Joder, tío, de verdad Vaya lagazos que mete esto, tío Una por 8 aquí ¿Los ves? No De puede estar, tío Tiene un punto rojo, ¿eh? Horrible Madre mía, todos los puntos rojos Tiene el 3 aquí, si la quieres Llevo, mira, mira En 95 Estoy aquí arriba de todo En la estructura Hay dos tíos en 95, ¿vale? Voy contigo, son dos Llevan casco dos ambos Están en el hangar de 75 este El de aquí enfrente, ¿no? Sí, vamos, básicamente Espérame, ¿eh? Sí, sí, sí Se han metido ahí, imagino que saldrán por la parte de atrás, ¿vale? Que para nosotros esta es la principal Y tirarán a la izquierda Les veo, salen por aquí, ¿eh? Por esta parte salen, vale Subirán, imagino Suben ¿A dónde? Uno tirado hasta arriba El compañero ni idea, ¿eh? ¡Hala, vaya lagazo! ¡Qué falso! Sí, 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 sí Que meten unos lagazos brutales Al carrer, ¿no? Al carrer, no tiene nada Tiene DP y... ¿Hasta quieres una por dos? Eh, no Tengo punto rojo aquí Este tiene DP y nada más Vale, vámonos Ya sé que sí, ¿eh? Voy a pillar empuñadura El punto rojo Esto por aquí Ah, pues he hecho bien Subir, tío ¿Cómo va a llevar las verdes, por cierto? 72 ¿Quieres? No, no, yo tengo 30... 30-69 Vamos, parecido Bueno, vámonos Me ha molado pillar la escala ahora Sabes dónde coño estaba, ¿eh? A saber dónde pollas estaba la escarto ¿Es eso de ahí? ¿Una moto? ¿Qué es eso? De 3, sí Ah, de 3, perdón ¿Te gusta mi ropita o qué? ¿Qué te has pillado? ¿Una faldita? ¿Negra? Ojo, ¿eh? Sí, con una chaquetita Esta es Mandarin ¿Una? Escucha Tiramos al crate, ¿eh? Del tirón ¿Dónde? Ah, no lo ha tirado También lo ha tirado No creo que lo veamos Pero bueno, a lo mejor sí No me sube bien esta A ver Dale Tú síguele, ¿eh? Si nos disparan, pues... Paramos Esperamos Hay que cruzar todo el rozo No le tira, ¿eh? No, macho De momento no la tira De momento nada, ¿eh? ¿Qué? What? Déjame pa' llorar ese coche, tú ¿Por qué ha hecho eso, tío? No tengo ni puta idea, tú Es la hostia el juego este, tú Goes Pues... que yo vea... No, no No, no No hay, ¿no? No, no Y lo ha tirado hasta tomar por el culo No sé qué hace el juego Vamos a mirar a Rozo un poco Al puente y demás A lo mejor hay algún Hashim por aquí Hostia puta Madre mía, tú El juego va fatal, tío, de verdad Va en la mierda, ¿eh? Está en la mierda el juego ya ¡Joder! Está en las últimas, tío No te vayas, coche Vale, ¿ves a alguien? No Es que no pillamos un crate, ¿eh? Ni en la de tres, tú Vamos por esta parte ¿Por cuál? Por bunkers y tal Por bunkers Vale Vamos para allá Tiramos por el... Mira, vente por aquí Vamos a tirar por Yasnaya Por el campo de... Sí, sí, por el campo de Yasnaya que a lo mejor ha tirado por ahí el crate, tío Vamos A lo mejor hay tiros o algo No Porque con la forma que iba Vamos a ver Madre mía, qué hostia me he dado, tú Madre mía, qué... Tacazo me he pegado, chaval ¿Ves algo? Pero aquí no hay nada, ¿eh? ¿En serio? Joder En serio, tío Ni coches, ni gente Ay, va, qué tortón ¿Vas a la casa del salto? Vamos ¿Vas a la casa del salto? No hay nadie, ¿no? Aparece Aquí no está ni la chela Bueno, pues el crate, tío Otra por cuatro, ¿quieres? Vale, si tú ya tienes Está ahí dentro Voy Bueno, una empuñadura ¿Quieres otra, tú? Eh, sí, una empuñadura, sí Ah, no, 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 no ¿Cuál es, diagonal o cómo? Vertical ¿Cuál es, diagonal o cómo? Sí, de verdad Pues a ver, hijo, hay dos A mí la... La otra no me mola un pelo ¿La de ángulo, dices? No, no, la... La de ángulo me mola La otra no Es la que llevo ¿Dónde coño se esconde la gente, tío? Vamos, vamos a movernos Voy a por una moto biplaza, eh, que he visto en 130 Sí, 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 sí A ver si en esas casas hay gente o algo, yo que sé Vámonos Vámonos El hostiazo está clarísimo, ahí está Vale Hija El agésico Eh... Gente, gente ¿Dónde? Aquí, han pillado la moto, van a las casas que yo te he dicho Bueno, estás solo, eh, viajísimos En teoría ha parado aquí, en teoría, no sé si ha parado realmente Tengo una vuelta de reconocimiento Sí, yo creo que han parado porque no veo la moto ni nada por aquí ¿Han pillado la moto, tío? Han pillado la moto que yo te he dicho, tío Sí, 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 la que he visto, yo también la he visto Anda, mira, el crit aquí ¿Han pillado? No lo sé Hijo de puta, están en los árboles, tío El crate, no, no está pillado Hay un chaleco por tres He dejado un chaleco por tres o algo tocado Y la peta coches está Vale, están aquí, eh, enfrente mío Voy, 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 voy Pongo cobertura, eh, no sé si me estarán viendo ¿Enfrente de ti están? Sí No le veo, eh ¿Qué había en la... esta? La peta coches Vale, avanzo por derecha contigo No les veo, tío Están por ahí arriba Han reventado... Oh, lo tenía yo reventado Vale, vale, en el árbol de enfrente DSW Tira piñas ¡Uf! ¡Cuidado! Uno tumbado A ver el compito Aguanto de aquí, ¿vale? Ok El compito, ¿le veo? Al fondo No te preocupes ¿Cómo no le he dado, tío? Me ha movido un pixel y... Y fuera Madre mía Voy a lo tirar otro Este no... Lleva M4 por si la quieres No, llevo M4 yo A ver si estoy... Al menos tiene a 3 boost Not bad, ¿no? Sure Chaleco del 2 Voy a tirar el del 3 El... No, no, coge el chaleco ese 3 Tú, melón ¿El 3 este? ¡Claro! Te rentabas que el 2 No, hombre, no Veo gente, tú ¿Dónde? O no, no sé, eh Me ha parecido en la roca esa que está en 0 O no este Me ha parecido, eh El... ¿Qué tenía? La rompecoche esa, ¿no? He dicho, no sé qué podía Sí, la M249, tío Vale Pues sí que estaba lejos el crate Me cago en 10 Sí Ah, pues vamos a la moto ¿Eh? Vámonos Me ve bien el círculo Tiramos por aquí, por la colina de... Eh... vale Yo te sigo Porque lo más probable es que la... Me la pegué Bueno Un buggy, otro buggy Vale Poca hostia, eh, de momento ¿Es un crate? Crate Sí Va por 255 o así A ver... Sí Go ¿Lo ha tirado? 300 Vale, sí lo veo Eh, un buggy delante Hostia, un buggy, tío Nada, tú tira, tú tira Tira, 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 tira al crate Que estos van a ir al crate seguro Ya hay tiros también a la derecha No, a ellos no A la izquierda también hay tiros Pega una hostia por mirar al del buggy No disparan, eh Tienes una moto aquí, vi plaza Estoy muertísimo, eh ¿Qué dices? Uf, pues no Qué suerte he tenido He tenido... Tiene una suerte del copón, eh ¿Dónde ha caído el puto crate, tío? Aquí, a mi lado, a mi lado Esta moto es la mayor ruina de la vida ¿Dónde estaba la de dos? Eh... Antes de... Gasolinera Vale, a ver... A ver qué tenemos aquí Buah, qué rico, papi A-W-A-M? ¿Quieres por 8, por 4 o algo? No De momento no Tiro la por 8, eh Vale, vale Yo tengo Puedo matar por los que nos han disparado, ¿no? Por ejemplo ¿Otro puto crate allí? ¿Hola? ¿Dónde? Pasando el puente, tío Ostias Ah, a lo mejor era doble este, tú Vamos a mirar ese, ¿no? Vamos El moto Has pillado mi plaza, ese Sí Tiro para allá Pero yo no iría por este puente Yo cruzaría el de Poliana, eh Iría por aquí, tío No, no, está aquí, está aquí Ya, pero era por... Vuelta de reconocimiento, más que nada, tío No, yo paso, no me paro de momento Están aquí dos Claro Que... Hay dos tíos aquí, eh En las casas Puta, se ha abierto uno a la derecha, eh No veo a ninguno, tío Se ha abierto en el muro En el muro y otro se ha abierto a la derecha en el crate ¿Uno en el crate? Vale, le veo al del crate ¿Te quedas tú con el del crate? Le intento ¿Cómo no le he tirado, tío? Lleva aquí el del crate, eh Ah, ha pillado el crate ¿Lleva para atrás, al árbol? Hmm, cierto ¿De quién se cubre? Tiene un coche Pero está tirando para atrás a full el del... El del gil, eh Se está yendo a la... con su compi No veo, tío ¿Dónde está el cart, tío? A mí, a mí me dispara, pero es que no le veo, tío Tampoco Un buggy por 120 solo player No le veo, tío No le veo Estoy ciego o algo Puto asco, tío Vale, en el muro de la izquierda ¿De la izquierda? ¿De la izquierda, izquierda? El del gil, izquierda fuego al lado de la... Torre de sniper Le he visto ¿Ha subido? Sí, ha subido A ver cómo lo sacamos de ahí A ver si asoma, tío Me tengo el mocha ¿El otro dónde coño está, tío? El del gil ha vuelto, eh ¿Cómo que ha vuelto? Tío, esta moto me está poniendo enfermo Vamos, tú Go Tío, me buggeo muchísimo con la moto esta, tío ¿Dónde está el compañero? Va por él, en el muro En el muro, sí Lo has visto, ¿no? Sí Buenísimo ¡Dios mío, tío! Pues tienes un gil para ti No, no puedo cogerlo Ah, es verdad Pero Galga, ¿por qué nunca coges gil? ¿Qué tenía? ¿Tenía una WM o algo? Eh... no lo sé, tío Lao, joder, nada mal, eh Bueno, no está mal, no está mal, la verdad Llevo demasiada mierda de asaltar esto No me estoy comiendo en un colín, eh, de momento No te creas que yo mucho, eh A ver, este me iba a matar y lo sabes Eh, tú, 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 la zona, Hasan Vamos Vámonos Tengo el moto, eh Yo no sé dónde dejar la mía En teoría por aquí Eh... la veo, la veo, creo Vale Yo el casco lo tengo en la mierda, eh Eh... yo el chaleco, más o menos Esta creo que es mi moto o es la tuya, esta No sé, tenía otra en esta Aquí hay una Pilla esa, pilla esa Ah, es esta Oh Sí, vámonos El puto perro, colega ¿Dónde vamos, tú? No lo sé Izquierda Ten cuidado de la izquierda, nos disparan, eh No, pero estaban en las casas, yo creo, eh Ya Pues a mí me gustaría curarme Tira el punto, eh ¿Te han dado? Eh, no, que va, que va Perdón ¿Qué hay dentro, tío? Hay una de 24 por ahí ¿Estas casas las tomamos? Vamos No parece que haya nadie, ¿no? No, no está ni looteado No, no está looteado ¿Quieres silenciador de AR? Sí Toma Quiero pegar el de sniper y llevo compensador, toma, eh, toma Vale, voy a tirar 20 balas de esto ¿Qué pasa la moto, tío? Tío, está Oh, está pesada, tío La voy a parar, eh Llevo mucho boost, ¿quieres? Se pilla por si necesitabas Yo no tengo nada Nada, nada, de nada De boost, nada Tírame Vale Estas casas No sé, eh A ver, estamos bien Que no te molan a mí tampoco, pero... Estamos bien, pero... Tampoco ¿Quieres adentrar por el bosque? Vamos Que en el bosque es horrible, eh El bosque sí, yo creo que es el peor bosque del mundo No, pero vamos a por tiras, tío Vamos a avanzar Yo creo que están en la casa del salto Habrá más gente por aquí Madre mía Sí, hay gente, hay gente En las casas del salto hay gente Coche Coche Viene un coche, le petamos, eh Van a las casas, eh Pétale No ¿Qué hace? Que lo veo, tío Pero iban dos, ¿no? Sí, he tirado uno Va a piñar, eh Vale Hola, 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 eh Eh... Izquierda En... Tres cincuenta base Ala, ala En todo el caso me ha dado, eh No lo veo, tío Mira, está corriendo de zona ¿Por dónde? Quince En quince estaba No sé qué ha hecho ya ¿Por quince? Sí, al lado de una piedra y un árbol Sí Sigue corriendo el pibe, eh Es que no lo veo, tío Muerto ¿Solo era ese? Vale Sí Me cago en Dios, qué pesado Mira, piñas Yo le he dejado de disparar pensando que le había matado Ha visto uno por dos vento o así Pues hay que pillar zona, eh Mira, el otro también ¿La has visto, no? No He visto el pixel Mira, mira, otro en dos cinco En la colinita Le podemos meter, eh Cuarto Arriba En la casa No le veo, tío Ahí va No hay que pillar zona, eh Como pillo tampoco a WM, eh Me pasa que apunto un poco más arriba Pensando que tiene caída Y esto no tiene caída hasta los 700 metros o así, ¿sabes? Entonces, es un fallo Pillamos derecha, ¿no? Debemos Les pusheaban un par de dudos Les estoy viendo, de hecho, por dos cinco Mira, les disparan No les han matado, pero les han disparado Yo por aquí, eh Vale, hay un coche de enfrente Estamos en todo el medio Tira, llevado, tiro, uno Les disparan ¿La roca de a uno? Sí, sí, esos son Tirao, tiro, tío Y no muere Tirao Perdona, ah, vale Cuidado que nos dan, eh De atrás El compi, tío ¿Puedes rematar a ese? Pero bueno No le doy No le doy, está asomando el pixel No le doy, tío He dado el tiro He jodidísimo, eh Me ha dejado sin casco, tío Me curo Por detrás tenemos gente, eh Muerto Las casas, eso es, eh No, no, por aquí tenemos gente, tío ¿Por aquí? ¿Qué dices? Me han disparado, les veo, delante Ah, vale, les veo Vale, tirao uno Tirao uno No llevo casco, tío ¿Dónde está el compañero? Me voy a curar Va, mi perro es chillando Un segundo Sí, y el mío también, tío Espectacular, eh ¿Dónde coño tienes a tu compañero, colega? Me ha dado el kill Pues estará tumbado por ahí Hay que esperar, ¿estamos dentro o él no? Vigilo de la espalda o algo, tío Sí, vigila tu espalda Quedan tres, uno ahí y los dos de la casa, tío ¿Y tío dónde coño está, tío? Bueno, 27 segundos vamos a averiguarlo ¿Y los de la casa, tío? No sé ¿De coño están, tío? Oh, disparan Te veo en 225 Vale, veo al tío este Voy a esperar a que venga, eh No te preocupes ¿Te disparan? No, le he matado Vale, vente Los árboles de 225 he visto a uno El otro no lo sé 225 Vale ¿Muerto? ¿Era solo uno? Pues queda uno Sí ¿Dónde estará? Ta, 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 ta Voy a la derecha ya un poco No veo a nadie ¿Dónde pollas está este hombre? Te lo piña yo, eh En ese árbol parece que no está Por favor Vale ¿Dónde? Estoy disparando por disparar Ah, ok No, pues tiramos posición y esperamos Yo no llevo casco Toda esta zona la acabo de mirar por el borde y... No, no, no sé dónde coño está En ese árbol ya has mirado, dices Sí, he tirado piña Debe estar por aquí 100%, eh Sí He tumbado o algo Dime si cuando en este seto... Estoy seto mantu ¿Dónde está? Hazte un seto, tú Hazte un seto, hazte un seto Oh, ¿le tienes? Vale Madre mía, ¿dónde estaba? Aquí al lado, tío, en... ¿Tombao? Sí, claro No estaba ¿Cuántas? Siete Catorza Bien